Ahí está ¡Diantre! ¡Grande! Saludos mi gente, hoy voy a salir a coger sardinas y a coger unos pescaditos con un suscriptor que quiera aprender a pescar. Yo les voy a enseñar unas técnicas de pesca y voy a estar ayudándolo para que vaya poniendo conocimiento de la pesca. Vea el pescado fresco aquí, ayudando a las personas que quieren aprender a pescar y que quieran vivir de esto. No le estoy cobrando nada, simplemente hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Saludos y bendiciones a todos. Si ustedes me quieren ayudar y darme una donación, una ofrenda, lo que ustedes crean, lo pueden hacer. Yo no los voy a obligar a nada, no voy a estar pidiendo nada. Saludos y bendiciones a todos. Real Pescado Fresco. Bendiciones. Dímelo. Aquí está el suscriptor. ¿Cuál es tu nombre? Luis Ortiz. Ahí está Luis Ortiz. Luis Ortiz va a salir con El Real Pescado Fresco. Andamos con Luis Ortiz. Aquí está el hombre, el seguidor que quiere aprender a pescar. Ahí está cumpliendo su sueño. Adiante, no le puse la tapa ni a ella tampoco las tapas negras pero eso eso se van las sardinas por ahí está bien por esos huecos se van las sardinas si ahí van unas tapas lo que pasa es pero las sardinas yo las vacío en la nevera y ahí siempre hay pocúa para allá y estamos activos mi gente real pescado fresco tan bon dia las sardinas esto sí yo no se va a ver la mancha que sale que será y que será y que será y que será y de fechermen ệuUR de fechermen hay soldadí la vida y me critica vive tu vida y no la mía porque tú me mira y me critica vive tu vida de fantasía y me critica y no la mía i hay muchas sardinas real pescado fresco viendo sardinas como loco con el capitán del calla es que no se apaga la pantalla y no te veo no sé si te estoy cogiendo completo no sé y ahí está real pescado fresco matando sardinas y de comercial estoy feliz no busco placer no aparentó lo que no es pendiente a tu vida así como es yo vivo mi vida siempre activo El que me quiera que no sea fake Posteando las cosas que van a traer Solo avaricia y puro interés Yo sigo mi vida tranquila, bebé ¿Por qué te molesta si tú no me prestas? Tú no pagas mis fines, tú no pagas mi renta Vive tu vida, la mía no te meta ¿Qué es lo que pasa que aquí se respeta? ¿Por qué tú me miras? Vive tu vida, y no la mía Ay mi gente La bendición de los padres en Fran Estamos bendecidos Yo, 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 y no la mía ¿Por qué tú me miras y me criticas? Vive tu vida, de fantasía Esa es tu vida Esa es tu vida, no es la mía Yo, 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 yo What time? y en un kayak y en un kayak Lo que pasa es que yo tengo que escuchar Como lo hacíamos en la noche Si la pasa hablando de mí siempre mal Y no saben de yo hago que goce En la noche Porroche Vida a la que toquil Diario 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 papa Si o no Yo no sé por qué tú te me extrañas Si en todas las orillas siempre hay un gusaraña Más un quítate la toalla Esta noche tú y yo vamos a hacerlo hasta mañana Lo que pasa es que yo tengo que escuchar Como lo hacíamos en la noche Se la pasa hablando de mí siempre mal Y no saben de yo hago que goce En la noche Porroche Te coge Porroche Te coge Conmigo todas las voces Arranquen pa'l carajo Rebulero, pandulero En esta relación tú y yo somos Coge Coge Más Cómo cocina Todos los días Te prefiero Eres la mujer Que todas te tienen celo Yo afortunado Porque llevo este trofeo Fui yo a calamelao Wow Wow Todos te miran del lado Wow Wow Y yo aquí Y yo le veo una beca Con todas las tapas Prende la luz La luz al lado El botón Abajo, abajo, abajo Me preguntan Grabadina, saltina Real pecado fresco El que no juega En el calle Baciándolo en el calle Medio peso en gasolina Y un montón de sardina 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias papito! ¡Qué maravilla! ¡Me encanta ver esto! ¡Me fascina esto! ¡Me fascina! ¡Me fascina ver la bendición! ¡Así mismo! ¡Bendiciones de Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí le quedan. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Que pescara antes de ir para Perú! ¡Ah! ¿Dónde sabes que me gusta estar conmigo a Jorias? ¡Es espectacular! Comprarle las Jordans a mi jovia ¡Jejeje! hehehe pero tu estas cansado papá como? tu estas cansado tu le has dado duro a esto esto es el diario de los pescadores hay que seguir aunque estés cansado muriéndote hay que seguir hay que seguir una sardina de real pescado fresco vamos a hacer un pescado abren sal las de allá son grandes viste las del lado de allá las de arriba es una manía muy buena si yo lo he hecho a los dos si voy a echarlo vamos a poner la nevera ya de acá cuál no se le puede echar agua no se le puede echar agua el agua lo daño esos son buenos son los más que se coge aquí arraigado siempre por esta zona hay mucho arraigado más más ala el que oye oíste un arraigadito mira te curaste ajá nos esta relajando el hombre aquí estamos esas son las colirubias ponlo ahí en el piso por ahí no te vas a poner por el de esos ah si esta el hueco no ahí esta el pedal ah pues no se va esta el hombre curándose que será 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 en la bahía de san juan ahí esta su arraigadito seguimos dándole a los arraigados real pescado fresco aquí en la casa aquí en real pescado fresco dando clasecita clasecita en la bahía en la bahía de san juan en la bahía de san juan en la bahía de san juan y qué será y que será y que será y que será y que será que será y que será que será del libro por no menos y la del libro de muerto Está maravilloso Es una maravillosa Es una maravillosa Es una maravillosa Está maravilloso Ya está grabando Ahí está Ahí está Un diantre grande Ahí está el máquina Vamos a pelear esta máquina Jajaja Graba Suelto No te voy a traer 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 ¿Qué pasó? Yo no sé ¿El otro lleva a tu auto? Ahora lleva a vueltos y o el mío ¿Se está a las clientes allá? Sí La grande La grande Sigo grabando Sigan viendo Deja el pescado fresco El predato Ahí está el predato Se va 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 Se va